Bueno, y al hospital fueron a parar tres mujeres y dos niñas tras ser atropelladas por una furgoneta en Perú. Al doblar en una curva a toda velocidad, como lo ve, el conductor pierde el control del volante y arrolla a una de las menores que cruzaba la calle. Después se sube a la acera y le pasa por encima a las tres adultas y a otra niña que quedó atrapada debajo del vehículo. Gracias por ver el video.